Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo están por allá? Por allá, por allá los motorizados, ¿escuchan allá atrás al final? Si escuchan. Bueno, compañeros, hermanos, hermanas, qué bueno encontrarnos aquí en el Palacio de Miraflores. Tenemos dos objetivos. Uno, cantarle cumpleaños al comandante Hugo Chávez. 70 años del comandante Hugo Chávez. Y dos, ¿el qué? Dos, esperamos los resultados del Consejo Nacional Electoral. Esperamos los resultados del Consejo Nacional Electoral sobre las elecciones. ¡Historia, victoria popular! ¡Historia, victoria! ¡Historia popular, victoria popular! ¡Historia, victoria populal! Hemos transcurrido, mire, toda la campaña, una campaña admirable. El hermano presidente Nicolás Maduro le dio la vuelta a Venezuela a más de 300 poblaciones, ciudades, pueblos, visitó. Esto estuvo junto al pueblo, un recorrido hermoso donde las muestras de cariño, las muestras de acompañamiento a la propuesta de la revolución bolivariana se hicieron presentes. Y todo iba a ser evaluado hoy 28 de julio, hoy 28 de julio. Nuestro pueblo fue, cumplió, votó y ahora espera en calma, como deben ser, los resultados del Consejo Nacional Electoral. Ahora, en calma, ¿qué significa? ¿Qué significa? Es una calma con mucha alegría. Es una calma con mucha alegría, con mucho entusiasmo. Sin amarguras. Sin llamar a la violencia, sin llamar a la guarimba, no, nosotros sabemos de esto. Conocemos al adversario que montó su plan y comenzó a cantar fraude hace tres meses, todo dentro de un guión. Comenzaron a cantar fraude, comenzaron con una campaña internacional a través de las redes. Todo eso, todo eso, todo eso de la misma gente que antes decía que no iban a elecciones y ahora sí van. Los conocemos. Comenzaron a decir que ellos no iban a reconocer el resultado del Consejo Nacional Electoral. Por eso nosotros sí lo vamos a esperar, porque esa ha sido la conducta de un revolucionario, de un ciudadano que va a unas elecciones y el dictamen que el árbitro exponga, ese nosotros lo aceptamos. Nosotros no tenemos ningún problema con eso. Ellos dijeron y enviaron al mundo que ellos tenían su propio sistema de conteo. Las elecciones no las hizo el Departamento de Estado, no las hizo Súmate, las elecciones las hizo en Venezuela el Consejo Nacional Electoral, que es el que da los resultados. Y ahora ellos andan tratando en este instante, mientras nosotros estamos reunidos aquí en calma, esperando los resultados, tratando pues de subvertir el orden en algunos lugares. No van a poder, porque este pueblo votó por la paz, este pueblo votó por la tranquilidad, por la soberanía, por la independencia. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? Nosotros esperamos ahorita aquí, con mucha calma, tal como decía Omar, el 29 de julio, nuestro 29, que es en pocas horas, 10 y 27 minutos, en cualquier momento el CNE dará los resultados, como está acostumbrado a dar el resultado del CNE, que dirá, tendencia irreversible, ha ganado la presidencia de la República. ¡Sí, no ha ganado todo! Y entonces ahí sí saldremos nosotros a celebrar como corresponde. Celebrar cuidando la paz. No cayendo en las provocaciones del adversario, que ese es su expediente de siempre. Lo hemos dicho desde hace algún tiempo, todo aquel que cruce la raya, pues, se establecerán los mecanismos legales para tomar las decisiones que correspondan. Hoy nos toca esperar aquí el CNE, esperemos con alegría, esperemos con la firmeza, que sabemos que el futuro de Venezuela está en nuestras manos, que no está en manos de los que van a entregarle el país a los gringos o a las potencias extranjeras, que está en las manos del pueblo, el pueblo que salió a votar con paciencia. Hemos aguantado de todo, de todo hemos aguantado. Este pueblo valiente, este pueblo que no se rinde, este pueblo que sabe luchar, que sabe resistir y que ha aprendido a vencer a pesar de las dificultades. Y hoy día el pueblo se levanta, Venezuela se levanta sola, gracias al esfuerzo de la mujer, del hombre venezolano, del trabajador venezolano, de la trabajadora venezolana, y a unas... Y a unas líneas muy claras, muy claras, que dicta el Ejecutivo Nacional para gobernar el país, para gobernar con el pueblo, junto al pueblo, para el pueblo. De manera que no caigamos en las provocaciones. Para nosotros 28 de julio es un día de fiesta, es un día de alegría, es un día de música, es un día de celebrar en paz. La victoria... ¿La victoria de quién? La victoria de este pueblo. Hoy, con la victoria de la paz, gana Chávez, gana la patria, gana la estabilidad del país, gana el progreso, gana la igualdad entre los venezolanos, gana la prosperidad para todos y cada uno de nosotros. Tiempo bueno, viene para Venezuela. Tiempo bueno, viene para Venezuela. Y vamos a celebrar con música, pues.